Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. No pueden estar grabando aquí en la plaza, por favor. ¿Bajo qué argumento? Bajo que es propiedad privada. Somos clientes de la tienda. Sí, yo lo sé, ¿tiene permiso? Sí. A ver, permiso. Várense en el recibo. El recibo está en el carro. Bueno, déjenme termino esto. Permítame tantito. Es que siento que nos están hostigando estas personas y nos están impidiendo hacer nuestra transmisión. Permítame un segundo para terminar. Es que sí necesito su permiso para dejarlo. ¿Permiso de qué tipo? De la plaza. ¿La plaza qué? ¿La permiso? Necesito un permiso de la plaza. ¿Puede usted fundamentar eso? Sí, de hecho me lo piden. A ver, fundamentalo. Bueno, usted dígame... No, o sea, fundamentalo y sí. O sea, fundamenteme. ¿Tiene usted algún artículo? Es propiedad privada. O sea, aquí es propiedad privada y lo que dice la plaza es que no quiere estar grabando. No estamos grabando. No estamos grabando. ¿Sabe qué estamos haciendo? Transmitiendo. Ok. A ver, bueno, justamente eso. Bueno, déjenme terminar con mi video. Y como les dije, esta parte... No puede grabar aquí, caballero. Estoy transmitiendo. Vamos transmitiendo. O sea, no puede hacer eso. Bueno, a ver, fundamenta eso. ¿Por qué es parte de la plaza? Es privado. Bueno, dijo grabar o transmitir. Por eso, es lo mismo. Bueno, entonces diga, lo mismo es transmitir que grabar. A ver, pero es lo que le estoy dando. O sea, aquí hay reglas. En la plaza hay reglas. Es como si yo llegara a su casa y usted me impide. O sea, él no puede grabar aquí. Aquí no es una casa. Exacto, pero es propiedad privada. A ver, pásame el recibo. Llámale al gerente de aquí de la plaza para quejarnos. Llámale al gerente de aquí para quejarnos. ¿Qué dice? No, tráigalo usted. Yo no tengo tiempo de hacer eso. Usted es el que me está pidiendo. Yo no estoy pidiendo nada. Yo lo único que le estoy diciendo es eso. A ver, ¿qué quiere? ¿Recibo o qué quiere? No, yo quiero que saque un permiso allí en la plaza. O sea, ¿quién va a sacar un permiso para hacer un video o para tomar una foto? ¿Dónde es eso? Aquí en la plaza es lo que pide. ¿Quién dice? Ah, la plaza. A ver, traiga eso. Traigalo. O sea, aquí no necesito traerlo. Yo no tengo tiempo de hacer eso. Exacto. Miren, le voy a mostrar. Por eso. Le voy a mostrar. Muchachos, no quería yo terminar mi video. Voy a terminar con lo último. Y ya después voy a tener que seguir con este trámite del acoso de estas personas que nos están molestando, ya que somos clientes de Liverpool y estas personas de seguridad nos están molestando. Ahora fueron por un oficial. Sí, nos están molestando porque nos están interrumpiendo. Exacto, caballero, porque no puede hacerlo. Puede hacerlo en la calle. No, porque compramos. Es vía pública. Compramos, no, señor. Exacto. Usted está... Este es un espacio privado donde uno paga un servicio. Exacto. Y aquí lo pagué. Estacionamiento, exacto, para su carro. Ahí estamos. No para que esté ande haciendo grabaciones. Bueno, entonces llame al gerente y dígale que me van a aplicar esto. Usted vaya a pedir allá su permiso. No, yo no lo voy a pedir. Y no lo voy a dejar hasta que no vaya a pedir su permiso. Aquí no puedo hacer eso. No, yo no voy a hacer eso. No puedo hacer eso. Discúlpeme, pero no puedo hacer eso. Exacto. No puedo hacer eso. No, usted tiene que sacar un permiso porque es propiedad privada. No, ¿cómo cree? Entonces imagínese los permisos que sacarían en todos los centros comerciales. ¿A poco toda la gente que esté haciendo una foto le van a sacar un permiso? Exacto, pero no es lo mismo, es una foto y ya. Ah, bueno, entonces a ver. Exacto, no puede tomar tampoco la plaza. O sea, no puede hacer esto. ¿Usted quién le dijo eso oficial? ¿Usted dónde se capacitó? ¿O dónde fue la academia? Nosotros tenemos una academia. A ver, fundamenta eso. Bancaria industrial. Yo tengo con qué presentarme ante usted. A ver. Exacto. Fundamente eso. Exacto. Usted también no me ha fundamentado qué está haciendo para radio. Yo no tengo por qué fundamentarse nada. Exacto, yo tampoco. Entonces, que ahora aquí sigamos con nuestro... Yo voy a seguir con mi transmisión. Y le pediría que no me interrumpiera en mi transmisión, por favor. Yo le pediría que salga de la plaza a hacer su grabación. Yo le pediría que no me molestara porque yo aquí estoy pagando. Nadie le está dando que aquí tenga su vehículo. Exacto, ya pagó por su vehículo. Pero no está pidiendo a la plaza. Es que no tenemos por qué pedir permiso. No tenemos. No. Le voy a decir oficial, está usted equivocado. Está usted equivocado y está cometiendo un error. Y después de estarlo viendo, exhibiendo, la gente se da cuenta de la incapacidad de la Policía de México. Exacto. Porque hay personas como usted que no se ve las reglas. No, pero es que las reglas no las pone usted. No, las reglas las pone la plaza. Las reglas las pone la Constitución. Exacto. Esa es la primera regla. Pero es de la plaza. Sí, pero somos clientes... Usted tiene reglas en su casa que es privado. Pero esta no es su casa de usted. Es de la plaza. Entonces háblele al propietario de la plaza. Yo le estoy diciendo... Háblele a usted. Háblele. Un permiso. Háblele a usted. Usted tiene que sacar un permiso para él. No, no, no. Ya me lo está... Aquí me lo radiaron y usted lo escuchó. Pues está usted equivocado. Está usted equivocado. Usted está equivocado. Usted está equivocado. ¿Por qué? Porque usted no acata las reglas de la plaza. Acatando reglas de servidores públicos. Está prohibido la verdad. ¿Quién es usted? Está prohibido. ¿Quién es usted? No, no, no. Pues identifíquese primero. Si no, no hablo con usted. Exacto. Bueno, identifíquese. Usted también... A ver, no he cometido ningún delito. Exacto, lo está cometiendo. No, este no es un delito. Este no es un delito. Sí, sí. A ver, que... Fundamente. Fundamente eso. Exacto. Eso no es un delito. ¿Usted quiere fundamentar? Mientras usted no siga la regla... A ver, pues enseñe, enseñe. Hacer un aviso de la instalación... A ver, no, a ver. No, fundamento es grabar. Aquí no, aquí no está. Bueno, voy a seguir con mi... No es vía pública. No es vía pública. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Exacto. Usted acaba para su estacionamiento. ¿Dónde estamos? Para que usted esté grabando. Y compramos aquí un artículo. ¿Y aquí qué pagué? No para estar en este grabado. ¿Y aquí qué pagué? A ver, aquí uno dice que está para grabar. Usted necesita sacar un permiso. Mire, les voy a decir... Les voy a... Porque yo no tengo que hacer eso. No tengo cosas que hacer. Más importante es quedar pidiendo permiso. Exacto. Miren, muchachos, les voy... Bueno, servidores públicos. Están quedando ustedes como unas personas desconocedoras de la ley. Están violentando... Están violentando los derechos de un ciudadano. Le estoy pidiendo que saquen su permiso. Es que no hay que sacar permiso para hacer un Facebook Live en ningún lugar del mundo. A menos que yo fuera una base militar. Estuviera yo... Porque es propiedad privada. Pues diga, a ver, tráigame eso y dígame. Es propiedad privada. No, 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 no es cierto. Es propiedad privada. Este es un lugar donde ofrecen artículos. Exacto. Y yo vine a usar las instalaciones y a comprar un artículo. Muchachos, este, lamento mucho terminar este Facebook Live aquí. ¿Y saben por qué hago esto también? Porque siempre la gente de Security, que es gente muy humilde, pero desconoce todos los derechos de los ciudadanos. Y ellos ponen reglas que se inventan de que no puedes abrocharte los zapatos. Este, no puedes tomar una foto. No puedes, este, abrazar a alguien. Y la pobre gente que no sabe dice, Ay, pues como lo dijo este señor, pues yo ya me voy. Ahora vienen los servidores públicos. Vienen los servidores públicos. Ahora nos dicen que no podemos hacer un Facebook Live porque dice que está prohibido. Y le digo, ¿está prohibido? Dice, sí, está prohibido. Pero después le dije, estamos transmitiendo. También eso se prohíbe. O sea, ni siquiera sabe de qué está prohibido. A ver, a ver, muestre. Muestre, muestre. A ver, muestre. ¿Qué dice? No, pues lea, ¿saben leer? Por eso, usted. ¿Usted sabe leer? Usted se lo estamos entendiendo. ¿Quién está acusando? ¿Quién está acusando? Para que vea que no está inventando eso. No, pues, léalo. Ahí está. Léalo. Se le está enseñando. Léalo usted. Le estamos dando las pruebas. Le estamos dando las pruebas. Léalo. Por eso, caballero, no se ponga renuente. ¿Qué rato? ¿Por qué? No tiene por qué. Lo que pasa que yo, miren. Lo único que le estoy pidiendo es que saque un permiso. Oficial. ¿Cuál es su nombre? ¿Baner? Aquí está mi placa. ¿Y aquí está mi nombre? Bautista. Oficial Bautista. Le voy a explicar. Usted no conoce la ley. Ustedes son desconocedores. Ey, ey, estás interrumpiendo nuestra transmisión, eh. Te prohíbo, por favor, que interrumpa. Ey, 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 te prohíbo. No, prohíbe. Usted no puede prohibir. Voy a llamar al 911. Estoy dando la fingida. Voy a llamar al 911 que nos están, voy a llamar al 911, nos están impidiendo hacer nuestra transmisión. No, deja llamar al 911. Eso que está haciendo obstruir mi transmisión, eso es algo que, sí, no, 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 eso que estás haciendo no se debe hacer. Te lo interrumpir, está muy bien. Antes te lo voy a explicar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a llamar al 911 para explicar que estamos siendo violentados por unos servidores públicos. Vete para acá, Miriam. Bueno, muchachos, hago esto para que vean ustedes el desconocimiento de la gente, para que vean el desconocimiento y vean cómo me está violentando este, este servidor público. Voy a llamar al 911. Y digo, hago esto muchachos para que vean ustedes cómo la gente, los servidores públicos, se sienten en control. Estamos, señorita, estoy hablando de Liverpool, aquí en la Ciudad de México, y estamos siendo violentados por supuesto servidores públicos. Sí, mire, estamos en Coyoacán, en la Plaza Comercial de Liverpool, Perisur. ¿Arco Perisur? Ajá, Perisur. Y aquí estamos siendo abordados por unos servidores públicos que se presentan con una moto y su nombre es el oficial, si es que es, Guzmán, del oficial Tautista, si es que son servidores públicos, que están sospechando de ellos por su actitud. Sí, señorita, estamos adentro de mi estacionamiento en frente de Liverpool. ¿No puede grabar? ¿Está haciendo la misma cosa? Pendiente de Liverpool. Están interponiendo, estamos haciendo un Facebook Live y se están interponiendo en hacer nuestra grabación y nos están hostigando desde el momento en el momento. con Luis Enrique García Saenz. Sí, señorita. No, soy este, un cliente de Liverpool, pero aquí están siendo molestados por estos servidores públicos que desde ese rato nos andan siguiendo y vigilando y somos particulares que venimos a comprar un producto y nos están acosando. Y ahora un policía se pone en medio de la persona que me graba y nos está violentando. Traen una moto, uno de ellos llegó en una moto y otro llegó. Exacto, nadie te está agrediendo. Están violentando, diferente. Violentando es otra cosa. Exacto, nadie te está violentando. Sí, violentando mis derechos. Te estoy pidiendo de favor que se te haga. Están violentando mis derechos. Están violentando mis derechos. Están violentando mis derechos. Tiene 20 minutos y aquí el oficial Guzmán no nos permite seguir con nuestra transmisión. Son verbales. Oh, sí, no, no. David. Dos personas. No, no, se están impidiendo y se están interponiendo en nuestra grabación para continuar con nuestro Facebook Live. Estamos en el estacionamiento, no dentro de la tienda. Pues mire, ¿qué onda? Que tenemos que tener un permiso de la plaza para grabar. Y yo ya les expliqué que ellos son desconocedores de la ley porque no se piden permiso para un Facebook Live. Después dicen, ¿esto se prohíbe grabar? ¿Cómo estamos grabando? Si ustedes están haciendo, les lo estamos transmitiendo en vivo. Dicen, ah, pues eso también se prohíbe. Y después quieren que vayamos a una plaza a pedir un permiso para hacer un Facebook Live. Eso que en ninguna parte del planeta todavía se autoriza. ¿Sería la primera ciudad en el mundo que hacen eso? Muchas gracias. Pues aquí esperamos eso y muchas gracias. Ya se retiran los agresores. Espérenme tantito, aquí le voy a indicar. Bueno, ¿quiere que yo espere la patrulla o qué hacemos? Sí, por favor, que la patrulla va a ir conmigo. Muchas gracias. Gracias, señora. Bueno, muchachos, seguiré con este Facebook Live, a pesar de que este pseudo servidor se interpone en mi transmisión. Y esto luego para que vean ustedes cómo es el desconocimiento de la pobre gente. A la gente aquí, la policía le dice, no puedes hacer cualquier cosa que a ellos se les ocurre. Y la pobre gente, como no sabe sus derechos, dice, bueno, si lo dijo un policía, pues lo tendré que hacer. Ellos violan todo tipo de garantías individuales. No conocen ni siquiera el reglamento. No conocen los derechos de una persona. Pero miren, les voy a decir algo. Si uno les llama para decirle, mira, me están asaltando, a ver si llegan corriendo de volada. Si yo le digo, mira, te voy a llevar donde venden droga, miren, le hacen así. O sea, con un ratero, con un delincuente, ellos no actúan de la misma manera. A ver, quiero ver que se le ponga así este pseudo oficial a un arco, a ver si le hace lo mismo. Me gustaría verte que te pusiera así con un delincuente de adeveras. Me gustaría ver que este servidor público hiciera lo mismo con un delincuente. Ten, Miriam, agarra aquí. Compartan el video por si recibimos algún tipo de agresión, porque están llegando más uniformados. Yo voy a esperar a la patrulla que llamé para terminar este Facebook Live. Y bueno, voy a seguir con mi transmisión. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, muchachos, voy a seguir con el Facebook. ¿Cuánta fila tenemos? Poca. ¿Cuánta? Muy poca. Bueno, voy a terminar el Facebook Live y voy a cargar el teléfono. O a ver, lo puedes cargar de aquí. Si es necesario, ahorita que llegue la patrulla que pedí, si es necesario ir y presentar una parte acusadora, nos vamos al cívico. Si es que voy a cargar el teléfono para hacer otra transmisión que tal vez tenemos que hacer. Y esto lo hago, muchachos, para que no se dejen violentar sus garantías y no permitan que nadie les viole sus derechos porque somos clientes de esta plaza. Hemos comprado productos y no estamos haciendo ningún tipo de delito. La cosa es que sea cliente, yo no voy a ir a su casa a grabar ni también sus cosas. Y miren, yo no les hago caso a estos servidores públicos porque no conocen la ley. O sea, ellos no conocen la ley, son desconocedores de todo tipo de garantías. Esto que están haciendo es anticonstitucional. Ni siquiera ellos saben que están violentando la constitución. Ni siquiera ellos saben. O sea, ellos ni siquiera saben. Esta es una falta administrativa. Ni siquiera ellos saben. Ni siquiera ellos tienen conocimiento. Yo no voy a estar discutiendo con estos servidores públicos. Voy a esperar la patrulla para que nos libre de estos servidores públicos. Ok, vamos a esperar. ¿Cuántas pilas tenemos? 3% A ver, ven acá. Cuélgale de aquí. No importa que te grabe, ¿eh? Si te graban es mejor. A ver, acércate. A ver, grábame para finalizar. Muchachos, si se nos acaba la batería o somos violentados, queda este video como un registro de lo que hemos sufrido aquí en Liverpool de Perisur. Venimos a comprar un producto y hemos sido molestados y violentados en nuestros derechos por estos, abro comillas, servidores públicos, cierro comillas. Solito, solito, con todo. Este. Y después de eso, seguiré documentando para que la gente sepa. Después de esto, por supuesto, sacaremos un documental completo para que vean ustedes. Bueno, aquí nos quedamos. Voy a esperar la patrulla para terminar también el trámite. Voy a esperar la patrulla para no irme así. Voy a esperar a seguir la patrulla, hacerle saber nuestro malestar. Y vamos a ir a la consecuencia que tengamos que ir. No pasa nada. Vamos a ver si los de Liverpool nos prohíben esto. Vamos a ver si lo fundamentan. Así que vamos a cargar nuestro teléfono y vamos a seguir con esto.